ya vamos saliendo del zoológico y ahorita este nos vamos a dirigir aquí el chofer nos va a llevar hacia el acuario aquí mismo nueva jersey pues ya estamos aquí el acuario está a 20 minutos o a menos a 25 no 20 verdad este y de aquí vamos a ir a conocer ese acuario para después irnos para la casa todavía es un poco temprano fuimos a buena hora el zoológico porque si eran a las 4 y media así es que vamos a ver a ver qué tal está este acuario estamos aquí donde está lo del acuario nos trajo aquí al parecer está pegado a la orilla como de un mar de una playa vemos que mucha gente está caminando y de aquí la carretera no sigue más llegamos al último estacionamiento ese estacionamiento que está ahí hasta abajo marca un estacionamiento para ir al al parque acuático que se ve como el rollo los toboganes se ven altos como los del rollo y ahorita vamos a ir a buscar donde dice el acuario que no conocemos aquí este es algo nuevo vamos explorando este lugar de el estado de nueva jersey pero si se ve que hay mucha gente y caminamos un poquito hacia adentro porque saliendo del estacionamiento porque a la calle ahí topaba y cuando subimos unas escaleras nos encontramos con esto nunca habíamos venido en esta área ni siquiera sabíamos que existía este me imagino que por este mar es donde cruza el el barco que viene de donde vivimos allá se ve otro parque acuático se ve que es muy grande y es como uno para caminar aquí como playa y aquí van en su carrito les van dando un tour así es que es un lugar parece que es turístico todo esto está lleno de arena hasta llegar hasta la entrada de la acuario aquí mismo en este camino vamos a ver cómo es la entrada y vamos a entrar al acuario vamos a entrar aquí al acuario y decidimos traer a las niñas porque ya van a comenzar las clases el martes y ya la mayoría del tiempo ya nos salimos ya estamos ocupados con la escuela ellas están ocupadas con las tareas y ya no hay más salidas por eso decidimos traerlas al zoológico ahí cierran a las cuatro y media y pues tenemos todo el sábado libre en la mañana y en la tarde pues si vamos a la iglesia nos dijeron que para poder tocar los animales necesitamos lavarnos las manos primero comenzamos aquí manta rayas no manta ray ahora esto no se pueden tocar claro sí 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 a ver tócalo ay no me da miedo no 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 cuidado 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 probé eso sí muerden eh o no no con dos dedos dice uy ese ok vamos de otro lado ok vamos de otro lado ok vamos de otro lado yo también subete aquí pues Emma aquí 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 permiten que los niños toquen no muerden no muerden no 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 es que no alcanzo voy a mojar todo el brazo mira papi se toca mascar mira mira papi se toca mascar mamá mira un tiburón papi háblanos mamá me veo un tiburón oh no cuidado cuidado ay lindo sí se está moviendo a ver tócalo ay ay no no así me da miedo no no lo pongo así a ver fíjate que está espérame dame 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 diame diame hay que dio hay 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 Esos son tiburones. Sí, ella dijo. Estas las están. Oh, estas las venden. 3 dólares o 2 por 5. Aquí está una piraña de cerca, ahí vemos sus clientes. ¿Dónde está la starfish? ¿Dónde? Ah, mira, allá hay otra caella. Ah, sí, allá hay más. Ahora vamos por allá, estoy a falta por aquí más. Mira, acá hay una caella, ¿eh? ¡Ay! ¿Esos son tiburones? Que solo con los dos dedos. Nos dijo la señora que eran tiburones. Tenga cuidado. ¿Mamá, hoy la señora lo tocó en un vaso chica? ¿Oh, sí? ¡Sí! ¡Guau! 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 Mira, una rana granduta. ¡Guau! 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 Una iguana, ¿no? ¡Ay! ¡Guau! ¡Mamá, papá! ¡Guau! ¡Ya te vi! ¡Aú! ¡Ay! ¡Mamá, que cae! Tiene el papo muy bien Ay, yo le hago Baila, ¿miedo o no? No ¿Quieres tocar? Quiero salir de que no veo Ok, miren al sapo No puedo ver Dice que se pasan como 10 meses enterrados Bajo tierra Para sobrevivir, ¿no? Sí Vamos a ver aquí unos tiburones Sí, sí son de verdad Mira, ese está moviendo su boca Míralo, míralo Mira, ¿ya vieron la boca? Quiero que nadie Sí, ese está moviendo Pero ese es el chiquito, ¿no? ¿El tiburón? El vidrio lo hace de una grande, ¿no? Oh, de veras A ver, ¿qué te da la boca de papá? No, sí, sí es A ver, voy a tocar el tiburón Ay, ¿lobe? ¿Estás seguro? Las manos no se me van a caer Piren ¿Es tiburón, papá? Sí, sí, Roberto va a tocar el tiburón No, está hasta allá La cola, ¿no le alcanza la cola? No, aquí se ve más cerca Ahí viene uno, ahí viene uno Roberto va a tocar el tiburón Ay, no, no vas con los dos dedos ¿Qué haces? Dos dedos Ya lo agarré, mira Ay, lo de dos dedos Tío, 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 tío les tienen aquí como en su hábitat natural le pusieron en la computadora como el que vimos en el zoológico tienes tu cobijita aquí están adentro esos son los que pican los que hacen es fantástico los monstruos marinos son los grandes o ese porque está feo raro, sí está raro dice Liz que si este es uno de los monstruos marinos que habla la biblia porque es un pescado muy raro nunca lo habíamos visto sigo admirando la creación de Dios al crear aún estos animales de agua todos tienen texturas, color todos tienen algo diferente es un túnel ¿puedes entrar aquí adentro? vamos a entrar a este túnel pequeño voy a rodillas y aquí puedes ver los animales los animales de acá y de estos lugares metes tu cabeza por aquí y de ahí ves el animal más cerca también te metes a ti y lo ves de acá abajo no, no se pueden tocar no se ven no se ven no se ven vamos a ver si hay más a ver estos son los que se pueden comer a una persona entera dice que estos tres cocodrilos dice que los rescataron dice que en Philadelphia estaban siendo maltratados en un basement aquí están los cocodrilos ah ya está el tercero parecen de engañitos pero a veces se ve cuando parpadean mami también hay otro allá parecen de engañitos a ver cuando todo salió ¿viste además? ¿cómo le hizo? ¿se vio? sí 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 me Ok, lista? 1, 2, 3 Muy bien, ¿te dio miedo? Aquí termina nuestro recorrido en el acuario, no era lo que esperábamos porque en otros acuarios, todas las paredes están llenas de peceras con los peces, pulpos, medusas, es un acuario pequeño pero es bonito porque los niños pueden tener la experiencia de tocar esos animales, así que si, aquí podemos ver de forma virtual este acuario. A ver, lo voy a, si quiero, lo voy a. Ok, espérame. Ok, niños, allí está el animal que vamos a ver, aquí, ¿verdad, Emma? Ok. Y vamos, aquí está. Aquí hay dos. Hay dos. Hay dos. Ahí está uno. Y aquí hay otro. Ok, ahora vamos a ir a ver. Así que, una, dos, ya. Laila, ¿qué fue lo que más te gustó de aquí? Este. ¿Este? Porque se puede meter abajo como en una cueva y terminas así viendo de frente a los animales. El animal, así es que el animal se te puede acercar a ti y lo tienes ahí de frente. ¡Ailín! 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 ¡Ailín, quédate ahí! ¡Ailín, quédate ahí, Ailín! Queremos que salte ahí. ¡Ailín, quédate ahí! Ailín tiene miedo porque aquí se ve la burbuja, como que el animal va a saltar justo encima de ella. ¡Ailín! ¡Ailín, quédate ahí, Ailín! ¡Ailín! ¡Ailín! Ailín siente que el animal va a caer encima de ella. ¡Ailín! ¡Se está estirando! ¡Ay! 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 se va a caer encima Nailin, ¿lo vieron Ayrin? Roberta lo tiene de frente ven Ayrin, grabarlo se espantó a ver a ver a ver a ver hay que venir pero con dinero a ver a ver a ver a ver aquí vinimos a topar con un parque acuático dice que es uno de los más grandes de los 10 más grandes en Estados Unidos nunca habíamos escuchado de este parque no lo conocíamos vinimos a topar aquí vinimos a dar aquí a estos juegos mecánicos saliendo del acuario está todo esto muchos juegos mecánicos muchos juegos mecánicos aquí aquí está la rueda de la fortuna de cerca algo que me da mucho miedo y aquí está un parque acuático aquí mismo donde están los juegos mecánicos y al parecer pegado a la playa también a ver aquí vemos las albercas ya están cerradas cierran temprano pero aquí vemos todavía las albercas creo que es un poco como el rollo lo de lo acuático es un parque muy grande se ve muy bonito esto es un barco de piratas que va es un juego donde te da toda la vuelta en un barco y entras a un barco grande como de piratas ahí van los niños un lugar muy nuevo para nosotros aquí nos vamos acercando más vamos a ir a dar la vuelta ok porque me dicen que para acá aquí es el lago aquí ya cerraron mi amor ya para acá empieza la playa si es que vamos a volver a caminar para allá atrás porque hoy no vinimos a la playa dile otra vez a los niños dice Emma que ya cerraron el agua al barco Aileen convenció a su papá para que se subieran para que se subieran en este juego mecánico Emma quedate conmigo que no vayan a perder la tarjeta no la vayas a perder y hoy vamos a ir a la mitad se esciende bueno si hayan 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 Oh my god Aileen Mami ahora está poniendo nerviosa Vamos a ver cómo va Ahí va a caer Aileen Aileen No sé si la pude a ver Aileen Aileen va a volver a bajar y va a quedar papá de este lado Oh my goodness Mami ya vamos a ir Aileen 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 ¿Quieres irme? Pensaba que era este Es un poco más de la cámara Ya nos vamos a subir a la hora de la fortuna y mi mamá no se quiso subir. Estaba esperando pero vamos a ir con mi papá. Objeto de los agujas y las abuelas. Waaah ha ha ha. Oh! Oh, my God! ¿Cuándo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. It does. It says it stops for long periods of time. Yeah, I know. But I hope it's a stop. I think it's a comfort. Oh, wow. I know. 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 Ya acabamos nuestro recorrido en la playa, digo en lo que es la orilla de la playa. Sin querer vinimos a conocer un lugar nuevo, muy bonito, pero es muy rico. Te hace gastar mucho dinero. Creo que necesitas mucho dinero para venir a este lugar. Pero solamente estuvimos viendo un poco de lo que hay aquí. Y ahora ya son las 8 y nos vamos más tarde que habíamos planeado. Así que vamos a ver este lugar aquí a un año a lo mejor. Va, ¿quieres regresar? Sí. Emma, ¿quieres regresar aquí? ¿A los juegos? No hablo. Laila, ¿quieres regresar? Ok. Ya acabó nuestra noche y ahora vamos a comer. Vamos a comer y nos estamos sentando aquí. Y estamos saliendo de donde estábamos ahorita. Todavía estamos aquí. Y esta es nuestra última cena para hoy de la noche. Ya vamos a la casa. Así que esto es el fin. Adiós. Aun un día, ¿vahices? Estoy muad 14 días. fight�� hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.